Están presionados para que haya publicidad aquí, para un evento que se desarrolló el año pasado y se pusieron con las expectativas y lo desarrolla y lo hace el señor Luis Lim. Es la Copa Arizona 2013 y están todos invitados, todos los equipos que quieran participar. Pueden meterse a la internet, gocampeones.com o hablarle al señor Lim, a Luis Lim. Están invitados a esta Copa del 14 al 15 de septiembre, en la celebración de las Fiestas Patrias. Y si quieren, Deportes América lo esperamos, ahí tenemos un uniforme, ya saben, lo esperamos. Hasta luego. Ha 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 ha.